...lo miren. Llegué desde Cochabamba para dar la nota. Mi nombre es Jorge Jonathan Mira Mendoza. La primera vez que pise este escenario me fue bastante bien. Bienvenido, Jorge, a dar la nota. 35 participantes tras un solo premio es complicado. Tuve unos pequeños tropiezos, no me fue muy bien. Tuve miedo de abandonar la competencia y dejar la segunda gala. Dele a mi vida la inmensa dicha de tu presencia. Cuatro clasificados. Jorge Nina. En la segunda fase logré ser salvado por el público. Pasará la siguiente etapa de la competencia por decisión del público. Jorge, con 31%. Voy con seguridad porque quiero convertirme en el ganador de los 30.000 bolivianos. ¡Gracias!